La única persona que tiene la enfermedad es la que se lo hace saber al médico. En otras ocasiones, pues, el médico sí lo ha escuchado, o un poco más raro, por ejemplo, en la alianza que nosotros conformamos, pues, algunos, porque han estudiado fuera de México, lo han conocido, o se lo han comentado así como nada más, este, como de vista, pero nunca ha profundizado más. Entonces, yo creo que sí es un punto muy importante que el médico se prepare un poco más, dependiendo también del tipo de enfermedad, porque son muchas enfermedades raras. Cuando estábamos entre 5 y 7 mil enfermedades raras en el mundo, ¿no? Había escuchado que sucede esto mucho con los enfermos de padecimientos raros, que ellos son quienes llegan y le dicen al doctor, tengo esto. ¿Qué sucede con los médicos cuando un paciente llega y dice, no necesito que ustedes me digan, así que yo tengo esto? Yo creo que si el médico tiene una mente abierta, digamoslo así, se pone a investigar, ¿sí? Yo no lo conozco, pero me voy a comprometer contigo a trabajar y a sacarte adelante, ¿sí? Y si yo no puedo, voy a preguntarle a tu compañero, no me va a quedar, ay, ¿sabes qué? Yo sé todo, y hasta ahí se quedó el médico, sino que se compromete con el paciente, que creo que eso es un factor muy importante de parte de los médicos que tengan un compromiso con el paciente, ¿sí? Y que puedan trabajar y que sepan trabajar de una manera interdisciplinaria, porque eso es el beneficio del paciente, no solamente con una enfermedad rara, hasta con una simple gripa, el trabajar de manera conjunta con, a lo mejor con algún infectólogo, pudiera ser algo muy importante para uno como paciente. Muchas gracias, Federico. ¿Alguien más? Yo sé que es un, para mí eso es un reto y un compromiso. Si hay un paciente que llega y dijera, yo tengo esta enfermedad y yo no tengo conocimiento de la enfermedad, para mí es un reto y un compromiso el ponerme, si no lo puedo resolver en este momento, ver hacia quién, qué otros compañeros, colegas pueden ayudarnos para hacer el diagnóstico, y posteriormente ver los tratamientos que se le pueden ofrecer al paciente y las diferentes alternativas para mejorar su calidad de vida. ¿Y sucede de pronto que diagnostican mal los médicos? Sí. Desafortunadamente lo que sucede, no en todos los casos, debo decirlo, hay algunos médicos que tienen grandes egos y no reconocen, tal vez si llega alguien y dice, oye, ¿sabes? Si yo tengo este enfermedad. Y dicen, no, tú no sabes, tú no tienes ni idea, es como las mamás. Mi hijo tiene esto, o sabes que yo me siento así porque ya me lo vi en la tele y tengo estos padecimientos. No todos los médicos, pero hacen mucha falta de experiencia en enfermedades raras específicamente. Y sensibilización. Y sensibilización para todos los médicos, y tanto médicos, enfermeras y todo el sector en general. Muchas gracias. Lo desconocen. María Luisa. Yo creo que es muy importante esta sensibilización al médico porque se desconoce llegar, por decir, yo, un autodiagnóstico, pues pocas personas realmente lo pueden hacer si te lo vieron en la tele, pero hay muchas que no tienen ni idea. Llegas con mucha frustración, llegas después de muchas visitas al médico, y el médico muchas veces te dice, bueno, pero o es normal, o ya no te preocupes, o así te dan una cuestión y esto te va. Y cuando sientes que eso no te está funcionando, a veces no es fácil. Entonces, esta peregrinación, digamos, del médico al médico para las familias es sumamente complicada, es sumamente difícil. Llega uno frustrado, llegas enojado, llegas sin saber qué hacer. Y esto también es parte de lo que el médico tiene que recibir, ¿no? Y supongo que también hay gasto emocional, gasto físico, gasto económico. Pues claro. Pali, yo sí quiero también comentar, soy mamá de un niño especial, mi hijo tiene sitio urineña, yo sí pasé todo esto que están comentando como un médico. Yo recurría a seis médicos, ninguno supo ni se dio cuenta del padecimiento del niño. Para mí esto fue muy preocupante porque yo sabía que mi hijo tenía algo, yo sabía que él estaba mal, y no fue detectado al tiempo. Los síntomas que presentaba mi hijo Diego, ahora sé que son evidentes, como para que cualquier médico los pudiera detectar. Mi hijo estaba hipotónico, dormía día y noche, estaba letárgico, irritación en su piel. Y sé que con esos síntomas cualquier médico lo podía haber detectado y no lo hicieron. Fue una odisea diagnóstica de diez meses. Y como dice María, lo mejor en mi caso ya no fue tanto el no, sino el saber que estaba perdiendo un tiempo muy valioso y que la enfermedad de mi hijo estaba progresando y que no había una detección oportuna. Todo esto se pudo evitar. La enfermedad de mi hijo era detectada en los primeros días de la ciudad, prácticamente en las primeras 24 horas, mediante el tamiz en la talantía. Prueba que hace 12 años en México no se realizaba. La prueba de mi hijo le hicieron el tamiz, lo tuvieron que mandar a Estados Unidos y me tuve todavía que esperar un mes, que fue un mes de incertidumbre, de energía, de desesperación, porque ya sabía, algo hablaba mal y no sabía qué. Entonces es una enfermedad rara, poco frecuente como dice, pero era algo que se podía haber detectado desde las primeras 24 horas. ¿Cuál es la realidad hoy en día con el tema del tamizaje? Ahora, el tamiz, estamos tomando esfuerzos, todas las organizaciones, y en específico tomamos esfuerzos con otra organización que se llama Tamiz y que me hicieron en día. Hicimos un cabideo y un trabajo puntual y fuerte con el comienzo, con los senadores y los cámaras de los candidatos, y tuvimos una buena respuesta. Gracias a Dios, ahora el tamiz lo podemos decir. Es ampliado, a partir del 25 de enero se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Todo el niño que nace en territorio mexicano debe de ser tamizaje. Ahora ya es un rato para la Secretaría de Salud que tengan el programa específico y que sepan que este programa de tamiz debe de cubrir con los mecanismos adecuados para reducir al mínimo los riesgos potenciales de tamizaje. Muchas gracias. De lo que platicaban ahorita me parece muy importante recalcar que todos ustedes representan distintas enfermedades y sin embargo hablan de diagnósticos tardíos, de diagnósticos erróneos. O sea, en realidad aunque son enfermedades distintas, todos los enfermos con padecimientos raros finalmente se enfrentan a los mismos problemas. ¿Es cierto? Es cierto, y quisiera decir que no es algo que acá viene, específicamente a México. En muchas partes del mundo, y estamos hablando también de países muy avanzados, a la historia de Francia, a la Alemania, a la Inglaterra, hubo un problema muy parecido hace muchas décadas, en la que existía un vacío de información y los enfermos tenían los mismos problemas que hoy mismo tenemos en México. Diagnósticos reivocados, diagnósticos tardíos, cero diagnósticos o no se identificaba ningún paciente. Ellos empezaron a hacer una cadena de trabajo que tiene que ver con principios rectores. Este, el tamizaje neonatal, fue muy importante en Europa. El tamizaje neonatal dio como resultado una posibilidad de dar certeza a muchos enfermos que antes no la tenían, porque evidentemente el tener en las primeras de ocho horas un diagnóstico específicamente claro nos hace poder entender que podemos crear condiciones realmente buenas para cualquier paciente. El tema en México sigue siendo muy preocupado, porque acabas de decir Xochitl algo que es muy, muy importante y trascendental. El tema del tamizaje neonatal, el asunto que sea un derecho que asiste y por supuesto una obligación, es un logro mayúsculo, pero habrá que dar ese seguimiento a este logro. Porque una cosa es lo que las autoridades dicen y otra cosa es lo que hacen. Aunque esté formado como una orden constitucional, como un seguimiento específico en el que todos tendríamos que entender que es una obligación. El tema tiene que ver con que nosotros seamos vigías de que esto se lleve a cabo. No nos pueden hacer tontos ni hacer creer que eso ya se dio como una orden, como una ley y no se lleve a cabo. Les voy a dar un ejemplo.